En noticias de última hora, Ricardo Monreal se baja de la contienda a la Ciudad de México y es que en confesión con los medios chayoteros, ahí donde le gusta andar al Monri, reveló que ya la gente lo conoce, que sabe que no está cercano al pueblo de México y que mejor se va a dedicar a las encomiendas que dé Claudia Sheinbaum de aquí en adelante. A ver, no tiene, Monreal llegó debilitado para esta contienda, llegó debilitado para ser aspirante a la presidencia. Las encuestas le dieron un golpe de realidad a uno que otro y uno de esos es Ricardo Monreal, que se sentía la última coca en el desierto, pero la encuesta de Morena y las encuestas espejo le dieron a conocer que no trae nada, imagínate, hasta Manuel Velasco, el exgobernador de Chiapas, que no lo quieren en Chiapas, imagínate, hasta Manuel Velasco con varios escándalos encima, se llevó al Ricardo Monreal, eso dice mucho de tus credenciales políticas y esto es lo que está pasando en Noticias de Última Hora, aquí se lo voy a dar a conocer, agradezco que compartan el video, que le den manita arriba y se suscriban a este canal. Ricardo Monreal se descarta para buscar la jefatura de gobierno, vean ustedes, Ricardo Monreal, excontendiente por la candidatura presidencial de Morena al 24, se bajó de la carrera por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en la cual había dicho previamente que analizaría estar. En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, para el Heraldo Radio confirmó que ayudarían las tareas que le asignó la ganadora de la encuesta Claudia Sheinbaum, quien también es la virtual candidata a la presidencia del Guinda y sus aliados. Y pues bueno, dice, en lo que respecta a su nivel de popularidad entre los chilangos, Monreal valoró el hecho de haber estado alejado de AMLO durante un par de años, comentó que no es algo que tenga a su favor, por lo que también lo consideró para tomar su decisión. ¿La gente por qué tendría que votar por mí? Si me sentía alejado del presidente de la República, yo estuve discursivamente alejado de él por mi posición personal y por mi independencia. Mi criterio sobre la defensa férrea de la Constitución me alejó al presidente y porque no acepté en su momento ser el responsable de la debacle electoral del 21. Eso me alejó también de la base de Morena. Entonces, ¿por qué votarían por una persona como yo? Bueno, pues bueno, básicamente Albino salió a chillar. Pobrecito Monri, está bueno para una novela de La Rosa de Guadalupe. Te saludo con mucho gusto, Albino. Hola, Iber. Un saludo cordial a ustedes, amigas, amigos. Un placer saludarles, como siempre. Monreal es un perdedor en esta batalla política, pero no es de ahorita. Monreal trae sus cartas credenciales muy bajas desde que se conoció todo aquello del 2021 de lo que ahora se queja. Si alguien operó políticamente en varias delegaciones donde ganó el PRIAN, fue el Monri. Eso se conoció en Palacio. Eso lo alejó mucho. De hecho, lo distanció del presidente de la República. Obvio que el líder de la Cuarta Transformación no iba a seguir desayunando con Ricardo Monreal cuando su juego político estuvo del otro lado. Y era su responsabilidad haber actuado de acuerdo a los momentos que se vivían en uno de los centros de poder de la Cuarta Transformación que dieron el ejemplo a nivel nacional. Me refiero a la Ciudad de México. Muy bonita la Ciudad de México, por cierto. Ahora, desde aquellas... Si usted recuerda aquel caso del Río Virgen, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política que él y Dante Delgado y Kenia López Rabadán y todos ellos hicieron una visita a Veracruz para denunciar al gobernador Cuitláhuac García que estaba actuando en contra de un hombre honesto. Estuvo en la cárcel. Lograron sacarlo porque tienen buenas palancas, pero desde entonces ya se le conocía como el Judas Monreal. En esta medición a la que se sometieron con la base morenista queda clara una cosa. Que Monreal no traía nada. Un nivel de aceptación por de más bajo ya para que Manuel Velasco lo haya superado. Creo que está viendo su realidad. Ahora, ¿cómo puede recuperar credibilidad el Monri? El trabajo está ahí mismo, donde él hizo el juego al PRIAN. Ahí lo puede recuperar. Y creo que es uno de los trabajos que le espera dentro de la cuarta transformación, dentro del equipo de Claudia, de Claudia Sheinbaum. No es que vaya a estar muy cercano, pero Monreal es bueno para la negociación política. Hay que reconocerle. Se le llama trabajo sucio porque hay que estar en discordia o hay que estar en contacto con personajes de la oposición. Y eso Monreal lo sabe hacer muy bien. Lo sabe hacer también que acabó pareciéndose mucho al PRIAN y casi estuvo a punto de ser el candidato de ellos. No lo logró porque tampoco lo quisieron. Eso es otra cosa que no se ha dicho. Tampoco lo quisieron allá. Está como Marcelo, hombre. Lo volaron por todos lados y al final ahí está suelto solo. Porque así acaban, solos. Ellos acaban siendo víctimas de sus propias emociones insumisas, que no es más que la egolatría de la que se nutren para pretender ser más que otros. Cuando deberían estar muy agradecidos con el otro, que el otro es el presidente López Obrador. Deberían estar agradecidos con el líder que los llevó a donde estuvieron. en puestos de primerísimo nivel. Que, pues, Monreal fue líder de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores. Que fue Marcelo canciller. Pues no pueden, digo, tanta nobleza obliga, cuando menos ser agradecidos. Ya deje usted otras cosas agradecidos, pero muerden la mano. Eso es exactamente lo que le pasa a Monreal. Porque son muy del mismo pensar él y Marcelo. Nada más que Monreal fue más inteligente. Él aceptó que firmó. Él aceptó las reglas del juego. Él aceptó todo. También Marcelo. Pero Marcelo se creyó el cuento. Fue más compromisos. Más patrocinio. Y los compromisos de que él será el próximo presidente, pues será de otro país, porque aquí no creo. Iber Alejandro. Sí, así es, Albino. Ricardo Monreal ya es un cero a la izquierda. Imagínate. Tienes encima a Mario Delgado, que es un excelente operador político. Tienes a Clara Brugada. Tienes a Omar García Harfuch. Tienes a el poderosísimo Torru... Ah, no. Pero bueno. Tienes al poderosísimo Torruco ahí, queriéndole hacer al cuento, pegarle al Mickey y a ver qué chique le pega. Tienes a Martí Batres. Y dice, Monri, pues ya vi mi... ¿Saben qué? Ya vi mi realidad. La realidad es que no me alcanza. Yo en ese sentido le dije a la gente. A ver, diputado Noroña, que es el tercer lugar de las encuestas en Morena. Sí traes con queso las enchiladas para lanzarte a la jefatura de gobierno. Pero Noroña dice que no, que él siente que no le va a alcanzar. Imagínense. Noroña, en su humildad, señaló, ¿saben qué? No me alcanza ni para la Ciudad de México. Imagínate, estamos hablando que Noroña quedó en tercer lugar. Ahora imagínate el Monri. Faltaba más. O sea, eran chingaderas. Porque si Manuel Velasco te ganó, quedaste al último. Y Noroña está diciendo que no, con todos los números que trae, con todo el respaldo popular que tiene, es verdad. Pero tú dices que sí te vas a aventar. Dice Monri, ¿saben qué? Ya la pensé bien dos veces. No me alcanza. Mejor lo que voy a hacer es hacer un compromiso con la 4T, apoyar a Claudia Sheinbaum y esperar. Pero políticamente hablando, es un cero a la izquierda, Ricardo Monreal. Y efectivamente, ¿para qué sirve? Trabajo sucio. Y ahí es donde va a operar Monreal. No. Monreal dice que se distanció del presidente López Obrador. Yo agregaría, se distanció del presidente López Obrador y tuvo mucho, pero demasiado acercamiento a Claudio X. ¿Cómo olvidar cuando en el plan B Claudio le llegó a decir, apúrale, decanta por el prianato, vente con nosotros? Imagínense. Lo presionó Claudio para que no saliera avante el plan B propuesto por en ese momento el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández por instrucciones del presidente de la República. Porque se necesitaba una reforma de fondo. Y Monri la hizo de todos. Y Monri tejió alianzas, no con el pueblo bueno y sabio, tejió alianzas con los personajes más perversos que le han hecho tantísimo daño a nuestro país como lo es Claudio X. Imagínate, ya que Claudio, ya que te vuelvas el payaso de las cachetadas de Claudio X, quiere decir que eres un cero a la izquierda en la política, Albino. O al menos eso dejó entrever Ricardo Monreal. Con eso concluyo mi comentario. Bueno, no es muy complicado hacer una conclusión que él será el encargado del trabajo sucio que se requiera dentro de este proceso que sigue. Porque esto apenas va empezando. No crea usted, este tipo de personajes también luego hacen falta. Ese es el trabajo que nadie quiere hacer. pero de algo va a servir y no crea que le va a ir muy bien al final. El mismo Monri acabó su propia historia. Desde luego, creo que la hija va por Cuauhtémoc o quiere que vaya por Cuauhtémoc. Igual es un premio de consolación pero no para él directamente, para la hija quizás y eso quién sabe todavía. Yo con eso concluyo, Iber. Y pues bueno, esto fue impresionantísimo. Albino Córdoba Albino Córdoba